Testigo protegido revela que Dina Boluarte le exigió al inspector general PNP que, tumben, a Harvey Colchado. En diciembre de este año que le den de baja de la policía, le dijo la mandataria al general PNP Johnny Belis Noriega, de acuerdo al testimonio. La presidenta Dina Boluarte le exigió al inspector general de la Policía Nacional del Perú, PNP, general PNP Johnny Belis Noriega, que busque, la sinlazón, para empapelar al coronel PNP Harvey Colchado y que, lo tumben. Según declaró un testigo protegido al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, EFICCOP. Tengo conocimiento por un efectivo policial que elabora en inspectoría que el teniente general Johnny Armando Belis Noriega había conversado con la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, respecto a que esta última le habría dado órdenes expresas de, buscarle la sin razón, la falta, para que le abran procesos administrativos al coronel Colchado y lo tumben, indicó el Testigo Protegido con código TP05-2024 el 29 de abril. Además, según el testimonio, la mandataria adelantó que Colchado sería pasado al retiro por renovación de cuadros al finalizar el 2024. Asimismo, la presidenta habría indicado que, le habrán procesos, y que, si no tienen que le creen, y en diciembre de este año le den de baja de la policía, declaró el testigo protegido, agregó el declarante. Este amedrantamiento contra el coronel PNP y suspendido jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, Diviak, se da luego del allanamiento a la casa de la mandataria, donde Colchado dio la orden para que se use el ariete para tumbar la puerta del inmueble. El acoso contra Colchado tendría un segundo origen revelado este viernes 10 de mayo, no haber accedido al pedido del abogado Mateo Castañeda para que se archive la investigación contra Nicanor Boluarte ni a filtrar información reservada del Efico que comprometa a la mandataria. Según la resolución a la que accedió Infobae Perú, por la información requerida, Castañeda le ofreció a Colchado protección desde la más alta investidura, es decir, desde el gobierno. El letrado también intentó persuadir al coronel PNP Walter Lozano, prometiéndole a este último que sería ascendido a general PNP. La negativa. Los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano rechazaron las ofrendas ilícitas de Mateo Castañeda, por lo que este, según la Fiscalía, procedió a concertar con la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y la Policía, Dina Boluarte, para defenestrar al equipo especial de la PNP en apoyo al Efico. Esta amenaza se materializó el último jueves 9 de mayo a través de la resolución ministerial 0610-2024, IN, suscrita por el cuestionado ministro Walter Ortiz, que desactiva el equipo especial PNP. La excusa fue una supuesta duplicidad de funciones con la Didiac.